Hola a todos y bienvenidos a Psicología en Vena. En este vídeo, vamos a hablar sobre la clasificación de las drogas según estudios científicos recientes. Basándonos en trabajos actuales, podemos clasificar las drogas según su potencial de adicción y daño para la salud. En esta sección, vamos a presentar la clasificación actual de drogas según la ciencia. En primer lugar, las drogas más peligrosas son el tabaco y el alcohol. Estas drogas son legales y ampliamente aceptadas, pero causan millones de muertes cada año. En segundo lugar, encontramos la heroína, la cocaína y las metanfetaminas. Estas drogas son altamente adictivas y pueden causar daño cerebral irreversible. En tercer lugar, encontramos las drogas psicodélicas como el LSD, la marihuana y los hongos mágicos. Finalmente, las drogas menos peligrosas son las drogas legales como la cafeína y el cannabis medicinal. Es importante tener en cuenta que todas las drogas presentan riesgos para la salud y la sociedad, y que cada persona puede reaccionar de manera diferente a las drogas en función de una serie de factores individuales. Hasta el próximo vídeo. No olvides suscribirte y todas esas MOBIS.